hola amigos los canarios hola mi youtube qué tal cómo estáis pero qué bien como siempre mira por ahí mira que veo una cosa un espectáculo mirad yo para qué mira esto por aquí sabéis lo que son no hirguerito hirguerito en mayo para mí esto era un reto y esto es súper bonito quería hirguero súper difícil también si queréis ver hirguero pues mirad del estafador que es un estafador que lo pondré al final del vídeo ahora voy a ver ustedes una cosa que era agata portador de lutino pues mirad lo que aporta lutino lutino Isabela este es una Isabela lo veis este parece una miné pero mirad son todos son hermanos tanto este como este son hermanos lo veis estos son hirgueros para que lo sepais está ahí retraído no quiere problemas y os voy a decir más cositas no voy a ver un poquito más mirad por aquí esto tiene huevo de hirguero este tiene huevo de hirguero y y y y ese tiene huevo de hirguero 3 más tengo las palabras mirad por aquí señores os voy a enseñar esta ya se la va a llevar a su dueño que está en la última puesta he dicho que iba a sacar dos esta está incubando tiene su huevecito y mira por aquí mira el experimento sacando parito y mirad se tiene en vez de una hembra y estos son los hermanos que estos son a centrales a centrales hirguero mayor toda la vía portadores de lutino para sacar blanco esto así que son portadores realmente yo cuando lo tenga que se dé lo voy a hacer de como es con el número real y cesado porque así se hace las cosas mira cómo comer estos paritos mira cómo está lo voy a ver si veo por aquí más otros coge tengo allí tengo allí el cojo y el otro que está allá arriba que lo habéis visto de antes dos hermanitos más todos los hermanitos que vengan ahora que vienen unos poquitos más que están pisados que lo estoy ya que ya lo ha visto que están pisados pero bueno no me quedo tengo que echar unos poquitos de hirgueros más y de huevo mira esta de aquí que esta es la última para y ya está ya se la lleva el dueño que lleva cuatro va a poner mañana el último huevo que hirguera 5 y se acabó y por mí yo ya termina también la cría de hirguero también veréis en vídeos posteriores que queréis ver los parvas estos son los mayos ya veréis los parvas el que decía un difícil crío por poco difícil tranquilo que ahora sentado que los mayos eran muy difícil que todo era muy difícil si se le pone gana interés mira lo que tenéis mira 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 bien mira tres grandes que lo tengo ya que poner este de aquí está poniendo está poniendo está poniendo hasta arriba poniendo y yo lo saco más hirguero porque me han engañado porque me han engañado porque me han engañado si no me llegan a engañar yo saco los más grandes de hirgueros mayos que es muy difícil si de serles mira si está limpito las cosas si comen una buena mixtura una buena mixtura como tiene si tiene su gris su buen bizcocho el agua su medicina su medicina sus cosas sus vitaminas agua limpia y lo estáis aquí cría todo pues cría todo de todo y ya lo sabéis señores ya lo sabéis ponerle ganas y sacaréis todo muchas ganas lo que ponerle ganas porque si vamos compamos los hirgueros y lo vemos de mañana y tarde adiós los limpios cuando esto el agua todos los días pues señores espero que os guste darle un super like si os han gustado los hirgueros mayos y un gran saludo y no me esperaba que fuera esto tan tan fácil tan difícil no era estaba yo más asustado de lo que me creía hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego por favor no ¡Gracias!